Hola chicos, bueno hoy vamos a ver paisaje otra vez, uno de los paisajistas mexicanos más bonitos que existen, de los paisajistas más famosos es el Dr. Atle, Gerardo Murillo, es uno de los mejores paisajistas que ha dado el mundo para mi gusto y bueno gracias a él tenemos hoy en día uno de los colores maravillosos y se llama por su nombre se llama Rojo Atle, ya que realmente él bueno lo ocupaba mucho, le gustaba mucho el paisaje sobre todo el paisaje de montañas y le tocó bueno la erupción del Paricutín, por ello bueno pintó también esta erupción y otras cosas, hoy vamos a pintar un poco del paisaje del Dr. Atle, vamos a pintar un pico él subió los grandes picos de México, las grandes montañas de México y bueno es lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un pico por aquí, es uno de sus paisajes como verán pues es sencillamente un pico ok, un pico hacia este lado, alto, bonito y bueno los picos usualmente tienen nubes, él le pone unas nubes muy redondeadas, algo Van Gogh, algo Van Goghianas, este muy muy rebuscadas, de vueltas, de piruetas, algo bonito, así muy muy pomposas ok, también tiene un área aquí en donde los vientos que hay en la montaña son representados de los vientos de esas mismas nubes y por aquí le vamos a poner pues otro pedazo de nubes y bueno no crean que lo estoy inventando más o menos es es similar a uno de los cuadros de este pintor ok, él usaba muchos planos de acuerdo ya hemos hablado acerca de los planos primer plano segundo plano digamos que lo que está en primer plano en este cuadro son estas nubes pero de igual forma tenemos aquí una como parte especial de este del paisaje un pedazo de tierra digamos de así como desgajado algo desgajado de esta forma que se encuentra en este sitio y bueno de este lado nos marca como una figura algo así igual del desgajamiento del de la montaña hacia este lado sí ahora vamos a poner un plano más por aquí en la parte de arriba vamos a poner otra otra montaña que se vea a lo lejos una pequeña montañita una montaña un poquito más grande que obviamente está lejana y luego bueno un plano más extendido como por el estilo esta montaña que creen está nevada probablemente sea el pico de orizaba a lo mejor el paricutín no sé decirles a lo mejor este es el pico de orizaba y este es la este el el popocatépetl puede ser porque vuelvo les a decir le gustaba pintar muchos picos incluso llegó a pintar algunos picos de Europa ok estos todos van a ser planos planos y más planos de terreno ok porque está visto desde arriba ahora vamos a hacer la nieve de este pico de este pino vamos a marcarla como de esta forma como si la estuvieran cortando como si tuviera pues piquitos ajá y luego en algunos casos le vamos a poner un doble nevado ok aquí y luego aquí y luego por aquí listo y por último vamos a jalar hacia abajo y darle algunas sombras por algunos lugares que van a estar extendidas así ok esto básicamente ya es nuestro paisaje general que vamos a tener de trazo de diferentes planos y vamos a empezar a pintarlo con el color ok los colores como les decía yo suelen ser colores rojos muy vivos este cuadro no tiene colores tan rojo pero en honor a al pintor le vamos a meter al culo de acuerdo porque él usaba este rojo que es muy 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 intenso ok este es mi rojo que voy a usar lo voy a usar aquí para la zona de la tierra un rojo fuerte un rojo fuerte vamos a remarcar esas líneas que habíamos hecho antes las vamos a dejar bien marcaditas ahí ok? de igual forma le voy a pintar las líneas externas de la montaña rojas vuelvo les a decir esto es en honor al rojo atl que es este tono que es muy fuerte muy intenso muy vivo de rojo el cual usaba mucho este pintor el cual usaba mucho este pintor el cual usaba mucho este pintor este tono ahora voy a acompañarlo de los tonos originales del cuadro que son variados ok? vamos a empezar por poner nuestras nubes en tonos azules morados sin perder obviamente nuestro blanco azules no por 물 No quiero perder por completo el blanco. Solo le voy a dar algunos toques de azul, sobre todo entre una y otra parte de una, como por ejemplo aquí, entre esta y esta y esta, le pongo un poco de azul, igual aquí en medio, entre esta y esta, un poco de azul y así. Luego le voy a poner un poquito de morado, voy a encontrar un color moradito que me guste, suave, es una nube. El moradito es como el color en donde le pega la luz diferente y se ve lindo, igual tiene que ser entre una y otra sección. Para que se vean nuestras nubes esponjositas, esponjositas. Y más o menos ahí lo estamos dejando la nube. Ok, ahora lo que vamos a hacer, ah, pero nos falta esta, también necesita unas cuantas tiras de morado. No abusen del color porque si no se pierde el tono blanco. Solamente en algunos pedacitos. Y listo. Ahora bien, vamos a trabajar esta línea de la nieve, también va a ser de color azul, algo moradosco. Y del mismo tono que pusiste de azul encima, para el hielo. No abusen tampoco del color, para que no se pierda el blanco del hielo. Ahí está, nuestro hielo y nuestro morado. Ahora necesito un tono de café adecuado, lo estoy buscando, un negro y un café. Este negro no es el adecuado porque no me da un tono fuerte. Necesito, bueno, este café, necesito un café más oscuro o de plano un negro. Creo que ya lo encontré. Este tono es el adecuado. Me va a dar la sombra que busco. Es una sombra muy intensa en esta zona. Como si fuera un valle oscuro, muy oscuro, muy negro, muy lúgubre en el fondo de la montaña. Ahí va. El doctor Atu fue maestro de muchos pintores, entre ellos José María Velasco y otros tantos como Diego Rivera. Entonces, bueno, para muchos de ellos él era muy, muy importante. Y era un maestro que le gustaban los contrastes fuertes de color, como verán. Era muy fuerte en su trabajo. Tenía mucha personalidad. Y lo dejaba muy marcado en su trabajo. Entonces, rellenamos toda esa zona muy fuerte. También vamos a rellenar estas líneas de medio. Gracias. 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 Ya está lleno. Gracias. lleno ok ahora voy a tomar el otro café que tenía yo antes suave y lo voy a pintar encima del rojo y en los espacios que hayan quedado blancos de esta montaña sin dejar ningún espacio si se fijan aquí y aquí ya no hay espacios aquí había mucho espacio blanco todo hay que rellenarlo de arriba abajo de preferencia para que esto le dé caída a nuestra montaña y listo ok vamos a tomar este mismo café para rellenar este espacio que tenemos aquí listo aquí también pero lo voy a rellenar de lado para que se acueste un poco y luego voy a rellenar el otro espacio hacia abajo para que igual le dé caída y este espacio igual lo voy a poner paradito pintado paradito para que se levante si lo vemos y le voy a poner un poco de naranja aquí igual voy a rellenar con un poco de naranja y ahora vamos con lo de atrás que es morado rosa verde y amarillo listos mis colores saben que este está muy lindo voy a hacer un rosa más rosa voy a empezar poniendo en el medio una zona verde aquí una zona amarilla y la zona en la que se unen las dos partes la voy a pintar de rosa voy a repetir el rosa la zona amarilla y un poco de zona verde hasta llegar al rojo de ahí esta montaña primera que está aquí va a ser morada y va a extender su tono acá la que sigue va a ser azul se acuerdan que esta era la nevada bueno hay que dejarle su nieve arriba no tiene que tener problemas para que su piquito ah este me rompió mi punta para que mi piquito se vea bien azul y bien blanco ok ahora la que sigue es amarillo que es como una orilla alrededor principalmente en la parte baja así luego tengo un azul muy claro algo verdoso y por último tengo el azul que ya venía trabajando la parte baja y Gracias. De esa forma. Algo más parejito, sin dejar tantos huecos. Porque no queremos que el cielo sea de importancia. Lo importante es la montaña. Así que el cielo pierde un poco de importancia para que gane la montaña y sus nubes. Bueno, este es un cuadro del Doctorat, uno de los paisajistas mexicanos más reconocidos en el mundo, que hizo hermosas pinturas, tanto del paisaje mexicano como de otros volcanes alrededor del mundo. Se dice que llegó hasta el Vesubio a pintarlo. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Es un hermoso trabajo de planos, diferentes planos en el paisaje. No olviden finalmente firmarlo.